Hola, me alegra mucho saludarte al iniciar este espacio de oración para la noche en el que revisamos nuestra jornada, nos examinamos, en la presencia de Dios comenzamos invocándola y dándole gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia, tu presencia amorosa, que es acción creadora a Dios Padre, acción salvadora a Dios Hijo, acción santificadora a Dios Espíritu Santo. Te doy gracias por tu amor infinito que se manifiesta de tantas formas en mi vida. Te doy gracias especialmente por los dones que has derramado sobre mí en este día, por los momentos positivos de los cuales hago memoria. Y también porque los momentos negativos que tú permites son la ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. Hoy, miércoles de ceniza, ha comenzado el tiempo de la cuaresma. Cuarenta días de preparación para la Semana Santa o Semana Mayor, en la que conmemoramos y se actualiza de manera especial para nosotros el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección. Y al recibir las personas en la frente, la señal de la Santa Cruz con ceniza bendita, resuenan las palabras de Jesús al iniciar su predicación. Conviértanse y crean en el Evangelio, decía Jesús a las gentes con las que se iba encontrando al comenzar su vida pública. Evangelio de Marcos, capítulo primero, versículos catorce al veinte. Conviértete y cree en el Evangelio. Se le dice hoy a cada persona que se acerca a recibir la ceniza y con ella la señal que nos identifica como hijos o hijas de Dios en Cristo desde el momento en que también son en nuestra frente, la recibimos en el sacramento del bautismo. La palabra que emplea el griego bíblico y que es traducida como conviértanse o en otras versiones como arrepiéntanse es metanoeite, cambien de mentalidad. Y eso es lo que significa metanoía en griego, una transformación de la propia forma de pensar, sentir y obrar, reorientando la vida hacia Dios en lugar de vivir de espaldas a Él. Y esto es a su vez lo que significa creer en el Evangelio, o sea, en la buena noticia que nos trae Jesús, que Dios es amor. Como nos dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 8 al 16. Dios es amor, está cerca de nosotros y por eso convertirnos a Él es reorientar nuestra vida hacia el amor, haciendo su voluntad, que es voluntad de amor al prójimo, con todo lo que en ello implica en términos de renuncia al egoísmo y a todos los afectos desordenados que provienen del egoísmo. Y conviene tener presente que la conversión es un proceso de toda esta vida, pues nunca podremos decir que ya estamos totalmente convertidos a Dios, pues si lo afirmáramos estaríamos cometiendo el pecado de la soberbia. Señor, dame tu luz para examinarme sobre mi conducta con respecto a tu invitación a convertirme, a reorientar mi vida hacia el amor verdadero que tú manifestaste con tus enseñanzas y tu ejemplo de vida y que eres tú mismo. Reviso mi comportamiento. ¿Cómo va mi proceso de conversión? ¿De qué formas de egoísmo y afectos desordenados tengo que seguir procurando dejarme liberar por Dios, pidiéndole su gracia, pero a la vez poniendo cuanto esté de mi parte? Pido perdón. Señor, te pido perdón por mis comportamientos egoístas y por todo lo que en mi conducta no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda. Señor, en adelante prometo con la ayuda de tu gracia procurar salir de mis actitudes egoístas renunciando a mis afectos desordenados. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo Jesús. En conclusión, la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, tú me lo dices, que a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispona toda tu voluntad, dame tu amor y tu gracia, que ésta me basta. Amén. Y la bendición de Dios, misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti este servidor y a todos nos acompaña siempre. Que tengas un feliz descanso y un bendecido día de mañana.